Buenas tiburones, aquí os traigo otro vídeo más Si lo he llegado a saber, no le doy a listo Me hubiese salido de la partida Y bueno, espero que os guste Pero si sois de los míos, no os gustará Ahí os dejo con el vídeo ¿Por qué? Porque se va a salir el tío Ah, dale, dale Relájate, eh Si quiere poner llave y darle a listo Relájaros Joder, con lo que ya vamos buscando partida Pam, pa, pa, pam Pam, pa, pa, pam Pam, pa, pa, pam Pam, 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 pam Pam, 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 pam Yo no ¿Quién va a ser? Pero te ha puesto un ítem Ah, vale, se ha puesto la llave ¿Qué hace la mano? La mano te come Que no pierda el ítem Nos tocará contra un Myers Pesadilla Doctor Ah, eso es lo que nos faltaba Nos falta el doctor con V Caníbal Myers Eh, caníbal Myers Pesadilla y doctor Nos falta el doctor Con V Ya verás Toca enfermera ahora Que no, no, no Toca doctor Te digo que toca Que le juego con trapper también Hoy no salió cazadora No, pero cazadora no es tan chunga Doctor, nos tiene que salir los chungos ahí Yo digo que toca otro Myers Yo doctor Yo una pesadilla ¿En serio han puesto luces en los anchos, tío? Sí, queda chulo, hombre Que más ha puesto Pero en realidad te ven más, eh Bueno, es lo que hay Oh my god Uy, una caja en mi loco Hola No, pesadilla ¿Qué haces? ¿Qué haces agachándote? Nightmare ¿Me lo dices a mí? No, salió este ¿Quién es? Una caja Llevo la llave La llave, la llave Vente, vente Que vamos a reparar Que tengo líder Y tú reparas más rápido Mierda, ya me ha pillado, ¿no? Ah, no, me ha pasado por el lado Y ni me ha visto Yo no sé Pero es que estaba escuchándolo cerca ¿Eh? Me ha pasado por el lado Y no me ha visto, tú, de milagro ¿Aquí o qué os? ¿Cuál? ¿Aquí? ¿Aquí está el motor, dónde? Aquí, aquí, detrás ¿Dónde? Ah, coño Pues venga, vamos a darle ¿Pero qué te pasa, tío? No podré callar, no Lo tengo aquí, ¿eh? Vale, no tiene maleficio Eso es bueno ¿Ves con el líder Cómo se repara rápido? Yo voy por la mitad Lo tenéis distraído aquí conmigo Reparamos un motor, ¿eh? Se fue A correr, ¿eh? Este va a venir aquí Pero vamos ¿Qué dices? Madre mía No te quedes en este motor, ¿eh? No, lo tengo yo ¿Te está siguiendo? Puede que sí Mierda, claro Con esto no tengo empatía Fuck Fuck Bueno, ya acabo tu motor En Exilion Porque Maguino me parece que se ha quedado por ahí Se ha quedado fega La ha tirado Ah, fuck ¿Hay alguien cerca? No Yo Vale Arreglado ¿Dónde estás con V? Fétano, ¿en serio, tío? Hacia la derecha ¿Dónde está el ganeo? Vale Preparando Vale Fétano ¿Dónde ha barbacoado a Chile este cabrón? ¿Pero qué es eso, tío? Ya te ven Te pinta que no, porque se ha pilado Estoy al lado ¿Estás tú al lado, Maguino? Sí, 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 sí Voy yo Nos vamos por donde he venido Con V, que hay otro motor allí Me voy a guardar lo de correr para salir, ¿eh? Está detrás, mía So close No me ha visto de momento, ¿eh? Porque se habrá ido al sótano, pues, va No, se ha ido hacia el otro lado Al lado contrario donde hemos subido, tú y yo Eh, mierda, lo he visto ¿Por qué me sale linterna con este, tío? Hay un motor en medio Pues, macho, justo tengo que encontrar un motor que está reparado Hay dos motores en medio, tío, del mapa Qué divertido Porque me estás viendo de lejos, ¿eh? ¿Cómo lo sabes? Pues porque estoy dormido Probablemente venga por mí Tío, es que están todos los putos motores reparados, coño Por aquí, Neo, vete Te sigue a ti, creo Sí No, te sigue a ti con V Ahora sí, a mí, a Neo, a Neo Tiene ningún puto pared, ¿no? Eh, despiertame, despiertame Yo estoy dormido ¿Dónde? Aquí, aquí, tú No hay ningún puto pared ¿Dónde? Yo estoy dormido No, vale ¿Dónde estáis? Yo estoy detrás de ti ya, justo ¿Hay algún motor por aquí, escuelo? Pero si no sé dónde estás tú Sí, vale, hay una aquí Ah, a tu izquierda, reto a... Ah, tú es donde tiene Me está reparando este motor Me tiene, eh Me ve Tiene, eh Va por mí Pero si he usado el chungo ¿Por qué no ha funcionado? ¿Qué tal? El chungo funciona cuando estás herido ¿Qué dices, loco? No estaba herido Ah, ¿no estaba herido? No Estás dormido Ah, claro Joder, a veces me lía, tío A ver, tiene apretón de hierro Eso Allá, vamos Yo estoy en medio arreglando un motor ¿Sabes dónde está el árbol este grande? Vale, pues estoy en un motor de esos Hay dos, pues el que está más lejos del árbol Yo me estoy curando de una esquina Maginum, tú tienes a tu gracia, ¿no? Ha tirado Maginum aquí al lado Vale, pues yo estoy en la contrario Y en la de una puerta Tiene nadie escapado de la muerte No, no tiene Tiene apretón de hierro ¿Te escapas? No No Sótano, ¿qué le pasa con el sótano? Arreglo este motor, ¿eh? Venga Solo nos queda uno Está bastante cerca el sótano, ¿eh? Vale Y no, el sótano no lo escucha Sí, yo sí Ahora sí Lo digo demasiado cerca Está cerca mío, ¿eh? Está campeando en la puerta del sótano, tío Voy a llevármelo ¿Te has llevado? No, se gira Está campeándole, tío Pues voy a arreglar el motor A ver si viene Te ha dado tiempo Sí, viene para aquí ¿Te has llevado? No escucho a nadie Macho, me lo llevo yo, tío Pero qué cabrón, tío Está pegado a ti Está abajo campeando, tío Pues vámonos, tío Vámonos, sí Vamos a reparar, ven Vamos a reparar Que hay aquí un motor Aquí en medio Lo reparamos Ahí Vale Sí, tienes la llave, ¿no, Maginum? Eh, sí Pues reparo el motor Fallo y me voy Vale, me voy por la llave Eh, abrimos la trampilla ¿No vamos por la trampilla? Sí, sí, sí Vale Me indica dónde Uy, aquí hay un... Espera, espera, espera Aquí hay un botiquín Más que una linterna Más que una linterna Prefiero llevar un botiquín Castanterito Quedamos en el sótano Estoy alrededor del sótano ¿Tienes la llave? ¿Tienes la llave? Estoy yendo por ella ¿Maginum? Avísame No, no ha caído la llave A lo mejor al tener la mano No la deja en el suelo Sí, sí, sí Sí que la deja Pues no está en el sótano, ¿eh? ¿Seguro? Yo la veo, ¿no? ¿Dónde? ¿Está en el suelo? ¿Qué? Yo no la veo, tú Seguro que Maginum que tenía en la llave Sí, sí, sí He visto cómo se la ponía Pero a lo mejor con la mano No la suelta en el suelo Pues nada A seguir Que nos ha jodido la idea Es que estás abriendo, cabrón, el cofre Sí, está aquí Mira, se llama a dormir Con la puta A mí también No tires el palé Que ya se lo voy a tirar yo Toma, estuneado Bueno, te lo han pillado en la del sótano Y en sobrevío no lo acuerdo Buah, es que encima con tanta niebla asquerosa esta Estoy como muy cerca y no la veo No, no, míralo ¿Me ha perdido? ¿Mutafuera? Toma otra vez, estuneado Ah, no, que te sigue a ti Creo que te ha perdido Sí, me ha visto a mí Correcto Bueno, voy a cenar, chavales Vale, me desperté ¿Por dónde vas con V? Por el centro ¿Por el centro? ¿Te estás siguiendo? Sí, sí, claro Sí Qué buena ese chungo Está tirado Está jodido ¿Te coge? Sí Sí ¿Qué hago? A ver si me sale el golpe decisivo Vale, veo, aquí está la trampilla Vale, he fallado, tío Por medio milímetro Está aquí la trampilla, la veo Y me tira el suelo, el gilipollas Claro, te tira el suelo Sí, pero sí Ya lo he fallado hace media hora Bueno Creo que se ha dado cuenta como muy tarde ¿Te salvo o qué hago? Sí Tú mismo Si te campea no voy Sí, está delante mía Le escucho, creo Le he escuchado mover las tijeras Pues prueba Prueba si te escapas y si no, pues... Está delante mía, a ver si... ¿Estás en la trampilla ya? Sí Me voy Pues perfecto Pues sigo reparando Da ni un puto pared, tío Es que no hay ni un pared, tío Me cago en Dios Ahí a la izquierda tienes uno, me parece, ¿no? No ¿Casi? Súper rápido, tú Ha pegado el cuchillazo súper rápido ¿Te cojo o no? Sí, sí, me cojo Si hubieses estado aquí con el pared de mierda Ya lo he gastado antes ¿Cuánto era? Te he llevado el satano, ¿no? Sí, me he llevado el satano Pero creo que te logras escapar, ¿eh? Cuando me he quedado, ¿eh? No, no he llevado Sí, 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 sí Por poco, pero no Que va, que va No tengo ganas del primero, no tengo ganas del primero No, ¿ves? No Estoy cerca de la trampilla Aguanto o me escapo O sea, aguanto ¿El cualo? ¿Está ahí el tío? ¿Estás en la trampilla tú? Sí No está aquí ¿Quieres que te saque? Como quieras Sí que está, sí que está Suicidate Yo no digo la música Yo sí que la digo Está aquí Bueno, suicida Gracias Madre mía, tío ¿Por qué nos tocan este tipo de gente? Vale, se ha abierto ya ¿Qué hago? ¿Le hago un golpe de paleo o qué? Hasta luego En su cara Gracias con V ¿Fucking Maginu con el ITMS de mierda? Bueno ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué os he dicho? Que no os iba a gustar Otro campero más Que se suma A la cuenta nuestra No lo entiendo Últimamente Me sale mucho campero Yo campeo a veces Un poco, sí Pero un poquito Es que estos Pero estos No paran, tío ¿Qué vamos a hacer? Como siempre Me salvo yo Y los demás mueren Ya me empieza a saber mal A ver si Encontramos una partida Donde muera yo Y los demás se salven Bueno Espero que os haya gustado Y Un saludo, tiburones